Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al encuentro de ida de los cuartos de final junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Mario, hoy se puede dar el primer paso. Hoy se puede dar el primer paso, siempre hay que tener la confianza en el local, es buscar un resultado que el partido de vuelta le sea conveniente. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, los tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores... ¡Bel zapatazo! Este pelote es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Isaac Grisuela. Zabala. Se acerca zona de ataque. Zabala. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. ¡Fobian! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Se va por el fondo, tiro de esquina. ¡Multes! Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. ¡Fobian! Edgar Castillo. ¡Intensión de peligro! El Gullit Peña. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo. ¡Sacará la amarilla! ¡Bien sacada la tarjeta! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Pelota afuera! ¡Corner! ¡Bien! ¡Bien rechazo del arquero! Ha sido muy buena la barrida. Efraín Juárez. ¡Quiere pegarle! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Isaac Grisuela. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¿Y ahora qué le dice el arquero a su compañero? ¡Vaya error! Está claro que esto es parte del fútbol, pero no se puede hacer, está claro. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Zavala. Rogelio Furumori. Se ha anticipado de manera perfecta para evitar el movimiento del rival. ¡Brizuela! Ha sido una brillante atajada del arquero. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Y ahí va eso. Hace bien para despejar el peligro. Marco Fabián. Peña. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Le pega, le pega. Muy bien el arquero. Y ahí abre el pelotazo al frente. Hay mucho camino que recorrer todavía en estos cuartos de final. Le queda la vuelta todavía a esta eliminatoria. Bueno. Vamos con el segundo tiempo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez aceptó. La juegan mal y regalan la pelota. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando. ¡Rogelio Funemori! Y en línea general le podemos decir que ha estado bien. ¡Puede hacerlo! ¡Qué triste manera de regalar la pelota! Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Dorland Pavón. Bueno, anticipo jugando para afuera. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. El arquero que salve este tiro de esquina. Bien parado, enorme anticipación. Y ahí va metiendo la bocha al área. ¡Pobón! Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Vaya pedazo de arquero que estamos viendo el día de hoy. Omar Bravo. La tiene Brizuela. Jonathan Orozco. Jonathan Orozco. Este puede ser el centro que necesitan. Enorme anticipo andando enchufados los del fondo. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Marco Fabián. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Rogelio Fremori le está mandando al área. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. El Gullit Peña. La tiene Brizuela. Ahí está la lucha por el balón. Le metió comba. El arquero que se... Queda con esa pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario. En el próximo silbato tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y imitaría ese cambio. Se abre espacio. ¡Rogic! ¡Gol! ¡Enorme juego en Tesco! Lo ha empatado todo de nuevo. Repasando la ecuación que había tenido este arquero. Mario sorprende que se come este gol. Y de tanto que le habían pateado uno, sí que tiene que entrar. ¡Qué hermoso gol! Pasó rozando el travesaño por la parte de abajo. Es decir, fue un golazo. ¡Cierro! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Se abre espacio. Muy buena atajada de este arquero. La concentración espectacular de este arquero. Esa carga le da la pelota. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. La tiene Brizuela. ¡Como Torres! ¡Sigue temblando el arco! ¡Cierro! ¡Funa Morí! ¡Mira el cabezazo afuera! No hace buen contacto con la pelota, por eso se va tan lejos. Bien, el arquero que nos permite el córner. El marcador está parejo. Y el arquero... ¡Se termina el partido! Termina el partido, Mario con el empate. Yo creo que es un resultado justo por lo que hicieron los dos. Sería interesante ver como los medios localizados...